El día de hoy yo creo que lo que me corresponde ha reflexionado muchísimo de Latinoamérica y una de las cosas que nosotros siempre nos hemos enfrentado cuando estamos unidos en lucha, en resistencia hacia muchos procesos de dominación de territorio es de que nos hemos encontrado con que todas nuestras ciudades alrededor del mundo están en llamas, están encendidas, están quemándose, pero la mayoría de todos nosotros que estamos en estas ciudades, yo sigo considerando que seguimos fragmentados, estamos muy fragmentados yo creo que una de las preguntas más relevantes que podemos hacer es qué es lo que nos continúa fragmentando ahora, hay muchas instancias obviamente que podríamos llevar a decir obviamente es el capitalismo lo que nos fragmenta pero eso es una generalización que no nos permite realmente observar cuáles son estas fuerzas invisibles que han tomado poder de nuestras ciudades y la manera de ejercer nuestros territorios históricamente la ciudad siempre ha sido la representación material la subordinación de las estructuras políticas económicas que nos dominan siempre hemos visto, algunos que investigamos las cuestiones urbanas que la ciudad no es nada más que el espejo perfecto del capitalismo lo que construimos, lo que vemos, estas fachadas brillantes que de alguna manera enmascaran todos los procesos de dominación y de represión que se van actuando a través de siglos y siglos en nuestras ciudades todos estos edificios que nos llaman la atención aquí en Medellín yo veo muchos, en muchas ciudades, en todas las ciudades del mundo siempre tenemos los edificios de monumentos ejemplificados estas estructuras no son nada más que máscaras de condiciones de represión y estas condiciones de represión de alguna manera se han agudizado en los últimos 40 años que es, ya ni quisiera hablar de la palabra, de la palabra no-liberalismo porque se menciona mucho, tenemos que entender que no-liberalismo no es nada más que otra fase del capitalismo pero dentro de estos esquemas en los últimos años, desde la crisis del 2008 han habido transformaciones gigantescas dentro de las estructuras que nos dominan y que construyen nuestras ciudades el día de hoy estas estructuras gigantescas yo les llamo estructuras vampiro que nos absorben toda la sangre de todo esto, Marx tenía una, hablaba mucho de eso y últimamente después de la crisis del 2008 se hablaba de que estos cuerpos mundiales o estos gobiernos no habían realmente tenido ningún proyecto nuevo que todo continuaba tal y como fuera antes del 2008 pero yo creo que ha sido todo lo contrario las reuniones y las estructuras que gobiernan nuestro planeta han tenido estas reuniones se han juntado y cada vez tienen un concepto más claro de cuál es nuestro futuro y cómo lo están dictando ahora, este futuro el día de hoy al contrario que mi profesión como urbanista siempre me dicta que la ciudad es una entidad importante donde existe la política hoy día la ciudad es solamente un títere de un complejo mucho más grande entonces para nosotros también siempre es complicado cuando estamos trabajando en barrios en lugares pequeños tratar de ejemplificar que lo que ustedes o que lo que nosotros peleamos dentro de barrios a nivel pequeño realmente es una consecuencia de estructuras mucho más poderosas mucho más allá incluso de lo que podemos observar los últimos años yo me he dedicado a estudiar estas fuerzas vampiras estas fuerzas transparentes opacas no democráticas tengo que enfatizar de los cuerpos mundiales que controlan y determinan que es lo que hacemos estas estructuras muchos de ustedes conocen esos nombres Fondo Monetario Internacional Banco Mundial la Organización por Cooperación y Desarrollo de todo esto Banco Europeo Banco Europeo todas estas organizaciones si se dan ustedes cuenta no cuentan con ninguna estructura democrática de definición han sido estructuras que han continuado replicando una especie de plutocracia pero ha llegado un poder inédito en este momento en el que estamos hoy estas estructuras como el OSD que es una de las que más me llama la atención a mí son las que dictaminan hasta cierto punto la manera en que Medellín crece la manera en que Colombia crece a diferencia de lo que nosotros como urbanistas pensamos que somos nosotros que planeamos la ciudad como el compañero de ciegos que tenemos una concepción muy clara planificada y todo esto nosotros realmente nos hemos convertido totalmente en representantes de poder con sus construcciones en donde ya no tenemos incidencia que definir ayer platicando con un urbanista de aquí de Colombia me comentaba que uno de los ponentes principales del foro mundial que ahorita está allá en clase mayor es una persona que se llama por ejemplo Richard Florida la mayoría de ustedes me imagino no ha escuchado de él y si ha escuchado de él entonces se va a entender un poco de lo que estoy hablando Richard Florida es uno de estos consultores que se vuelven estrellas dentro de estas estructuras como el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial etc como actúan es de que estas estructuras comienzan a generar reportes en donde aunados a un préstamo oficial a las ciudades o a los países las estructuras como Fondo Monetario etc le recomiendan a las ciudades que contratan a este tipo de consultores como si fueran los consultores máximos de todo esto esta persona Richard Florida tiene mucha cola que le pisen sus políticas de desarrollo lograron colapsar muchas ciudades de Europa habiendo causado mucha movilización incluyendo una ciudad en la que yo viví mucho tiempo en Rotterdam en los Países Bajos pero también las ciudades de Hamburgo en Francia en Amsterdam muchas otras ahora ustedes tienen a este personaje aquí como uno de los principales consultores de la ciudad en donde están dictaminando que la manera de crecer la ciudad es obviamente generando valor de espectáculo y este valor de espectáculo lo que va a hacer es que va a generar más va a traer más inversión y esta inversión va a traer obviamente mejores economías y en teoría lo que nos dicen a todos nosotros es que nos va a traer más empleo y más estabilidad pero creo que todos nosotros tenemos la conciencia que sabemos cuáles son las consecuencias de esto eventos como este foro urbano que jamás había dado a manera casi unas olimpiadas o sea una manera de publicidad extrema que se le da a una ciudad como Medellín en donde se quiere capitalizar a lo máximo una cantidad de eventos de networking en donde todo esto se organiza bueno esta persona Richard Florida les aseguro estoy casi seguro que su presidente municipal tuvo muy poca influencia en decidir si esta persona estaba como como aconsejada dentro de esto hemos llegado a un punto de urbanización en donde nuestros gobiernos ya no tienen opciones para decir no a todas estas influencias es decir tú contratas a esta persona tú contratas a esta otra y ellos te van a ayudar a que la ciudad se vea bonita o se vea como nosotros queríamos esto compañeros creo que es una de las complejidades más extremas que nos están delimitando el día de hoy hemos por muchos años aprendido a hacer política local hemos por muchos años aprendido a crear resistencias locales protestas yendo a nuestros presidentes municipales a nuestros concejales pero les puedo decir compañeros que la mayoría de estos actos en la condición en la que vivimos el día de hoy son futiles precisamente porque todos nosotros estamos siendo teniendo un control que va mucho más allá de nuestra capacidad de voto de nuestra capacidad de seleccionar quienes son nuestros gobernantes muchas veces dentro de mi práctica me ha tocado conversar con presidentes municipales y les puedo decir compañeros que he conocido gente dentro del gobierno aunque yo sé que es difícil a veces creerlo muy capaz con una rigidez política ideológica de crear estructuras sociales realmente justas pero dentro de este complejo las capacidades de actuar son mínimas y luego existe otro problema muy grande compañeros que es el problema obvio que viene con la corrupción que traen todas estas estructuras todos estos multimillones de dólares que entran euros a través de todo esto les repito yo no les estoy platicando únicamente de Medellín Medellín es un caso como muchas o yo les puedo decir casi todas las ciudades del mundo en donde estos reportes estas organizaciones continúan teniendo la mayor influencia en cómo desarrollamos nuestras ciudades el día de hoy entonces yo quería dejar con el mensaje que puedo dejar como investigador y que he tenido oportunidad de trabajar en muchas partes del planeta en esto es de que si no comenzamos a pensar en diferentes escalas de operación la escala del barrio es muy importante pero la escala del barrio se lleva a la escala del área donde vivimos la escala de la ciudad pero al final de cuentas y les repito y por favor les suplico que si no me creen hagan una investigación en esto sus ciudades ahorita no están determinadas tanto por sus presidentes municipales que increíble ¿verdad? nuestros votos cada vez valen menos entonces hay varias maneras en que podemos actuar pero yo creo que una de las maneras en las que nos hemos ausentado bastante especialmente fuera de Latinoamérica es que hemos sido decepcionados completamente por la política yo veo mis estudiantes jóvenes de generaciones que hablan de los comunes de condiciones sociales de operativismos pero ninguno de mis estudiantes quieren saber acerca del gobierno de política están totalmente desubicados en el sentido de que ya no quieren creer en algo que por tantas décadas no se ha desnobado pero desgraciadamente compañeros yo creo que una de las únicas posibilidades que tenemos en este momento considerando esta realidad es que nos volvamos a insertar dentro de las estructuras políticas globales locales barriales la participación y nuestra inserción de subversión dentro de estas estructuras en mi opinión analizando todo esto son una de las pocas cosas que realmente podría estructurar un cambio tener gente votar gente dentro de las estructuras de gobierno que tenga los cojones de decirle al IMF al Banco Mundial a toda esta gente sabes que no queremos este tipo de definiciones y eso realmente necesita mucha fuerza no nada más popular de apoyo pero se necesita también otra conciencia en diría nueva diferente en cómo todos nosotros podemos convertirnos en actores políticos dentro tristemente de las estructuras existentes siguiendo muchos movimientos urbanos mundiales que tienen éxitos son éxitos comúnmente muy pequeños en relación a los éxitos que tiene Banco Mundial y ciudades grandes desgraciadamente ellos son los que tienen el acceso porque nosotros supuestamente legitimizamos la estructura a través de nuestros votos pero esta gente que tiene el acceso a poder tomar decisiones se tiene que cambiar señores todos nosotros tenemos que convertirnos en esos políticos no les estoy pidiendo que dejemos de protestar que dejemos de resistir al contrario esto debe ser algo que tenemos que añadir a nuestra práctica tenemos que volver a insertarnos a las estructuras que nos gobiernan porque desgraciadamente es lo único que tenemos como estructura válida para seguir avanzando ahora me encanta pensar bien en utopía como yo soy primordialmente diseñador tanto de trabajar en ciudades alternativas etcétera tampoco debemos olvidarnos de eso la utopía es algo muy importante un filósofo voy a terminar con esto es de Slovak dice que la utopía es aquel momento en donde las situaciones son tan imposibles que no tenemos otra opción más que imaginar algo nuevo y este imaginar algo nuevo en mi opinión es como podemos reinsertarnos de nuevo retomar las estructuras políticas de este país y decirles no a esa bola de pillos que continúan dominando nuestras ciudades muchas gracias gracias aplausos 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 a la